Los mallorquines que en 1994 formaron Pendulo Studios regresarán el próximo mes de abril con su última obra para PCs compatibles tras el éxito de su saga Runaway. ¿Preparado para viajar al Hollywood de los 40 con The Next Big Thing? En esta nueva aventura gráfica viajaremos a los años 40 cuando Hollywood recreaba con gran asiduidad largometrajes donde los monstruos eran los protagonistas absolutos del film. El único problema es que los monstruos son reales y tras horas y horas recibiendo órdenes desde los estudios de cine a la fuerza deciden rebelarse y sembrar el caos. Los periodistas Liz Alari y Dan Murray serán los encargados de investigar cómo acabar con la rebelión sin olvidar en ningún momento las grandes dosis de humor marcadas del estudio que además se unen a otros géneros como el romance, el misterio o el terror. Al igual que ya ocurría en Runaway, el estudio ha optado por seguir una senda continuista en el aspecto gráfico mostrando unos personajes y ambientes de marcado estilo cartoon que podrán disfrutar previamente los usuarios del resto de Europa antes que los amantes de las aventuras gráficas residentes en nuestro país. The Next Big Thing llegará a las tiendas el próximo mes de abril aunque se desconoce si durante los inicios de la primavera llegará también a nuestras tiendas o si, como ya ocurrió con los anteriores proyectos deberemos esperar más para poder disfrutarlo en nuestro PC. The Next Big Thing The Next Big Thing